Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están en casa? Espero que muy bien. Bienvenidos otra vez a Bonus Track. Hola, querido compañero. ¿Cómo le va? Hola, Emi. Buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos están viendo a esta hora, que nos están bancando, obviamente. Bueno, sí, son muchos, son muchos. Pero yo quiero saber, antes de presentarte a la cantautora mendocina que vamos a tener esta noche, de 25 años, tal vez tu nombre te suene de algún lado. Y si no lo hace de su nombre, seguramente lo hacen las bandas a las cuales pertenece. Estamos hablando de Spaghetti Western y también Guachas Negras. Pero en este momento viene en versión solista. Diste demasiadas pistas, Emi. Y muchas pistas. Pero antes de decirte su nombre, quiero que te comuniques con nosotros, quiero que obviamente nos mandes un mensajito. ¿Y cómo puede hacer, Leo? A través de nuestras redes sociales, arroba replay contenidos. Y también a nuestro WhatsApp, al 261-300-1600. Y nos mandan todo. Fotitos, incluso, ¿no? Como van a arrancar el lunes. Preguntas para nuestra invitada, que ya en un ratito la vamos a estar mostrando. Y obviamente también tenemos nuestro canal de YouTube, replay contenidos, que justamente esta entrevista se va a estar subiendo por ahí. Todo, todo en un mismo lugar. Tenemos que Buena Mañana, Replay Music, Replay Bonus Track. Todo en un mismo lugar, Emi. Ya no hay más excusas, ¿eh? No, ya no hay más. Solo un clic y podés ver absolutamente todo. Ahora sí, yo ya te spoileé, te di pistas. Obviamente vos en casa estarás preguntando ¿Quién será? Quizás otros ya saben el nombre. Pero lo va a presentar usted, querido compañero. Estamos hablando de... Obvio, pida placa primero, ¿eh? Placa, señor director, porque esta noche nos acompaña Francisca Figueroa. Bienvenida, Francisca. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Nerviosa? Bien. No. Tranquila, tranquila. No, no estoy nerviosa. Ya tenés mucha cancha. Digo, has pisado varios escenarios, no solamente aquí en la provincia, sino también de diferentes rincones del país. Aclaramos, ¿no?, que este es un programa donde obviamente visibilizamos bandas locales, artistas locales, que pisan fuerte aquí, pero que también, de alguna manera, se hacen conocer en otras partes del mundo. ¿Y por qué no, Francisca? Cruzando el charco internacionalmente. Acá no para todo, sobre todo para soñar. Bueno, me gusta que no estés nerviosa y yo voy a arrancar con la entrevista, obviamente, porque hoy estás aquí en un formato distinto. No en una banda, sino en versión solista. Lo que me hace preguntarte, obviamente, por tus raíces. Arrascaste de muy chiquitita, desde los 6, 11 años, ¿no?, acercándote a la música folclórica, latinoamericana, y eso habla de vos. Habla de un encuentro íntimo con lo que somos, de dónde venimos. Quiero saber a partir de qué o a partir de quién se da ese primer encuentro con la música. Yo creo que tuve la suerte, siempre lo digo, de que mis padres pudieron observar que me gustaba la música, ¿no? Viste, yo creo que eso es principal. Y siempre fui muchos años al coro y yo creo que de ahí ya no hubo vuelta atrás, ¿no? La música como un encuentro colectivo con otros niños, cantar con otros niños, eso. Y siempre lo recomiendo a los padres y a las madres que lleven a sus niños a los coros, a lugares que colectivamente se encuentren con la música. Pero principalmente yo creo que ya a los 15 años ahí yo empecé a dimensionar que, bueno, que me gustaba mucho la música y a los 18 años finalmente terminé dedicándome, sin elegirlo tanto, pero sucedió, a la música. Bien, Francisca. Y hoy, actualmente, ¿cómo te presentarías ante los miles de mendocinos que nos están viendo? Esa es tu cámara. Ay, esa es mi cámara. Bueno, buenas noches. Y soy una cantautora de folclore urbano. Yo digo que hago folclore urbano. ¿Cómo sería folclore urbano, justamente? Yo digo que el folclore urbano no es un folclore de raíz de danza folclórica, ¿no? Sabemos que el folclore tiene una danza, una respectiva danza también. Entonces, yo no hago folclore para danzar, pero sí tengo una voz folclórica, sí tengo un mensaje folclórico andino, local, de la tierra, cuyano. Entonces, bueno, por eso digo que hago folclore urbano. En general, un ratito la vamos a estar escuchando en vivo. Claro, por supuesto, no nos vamos a perder esa oportunidad. Me gusta lo que decís de esto del contacto con la naturaleza y, de alguna manera, el mensaje que querés transmitir. Entonces, quiero hablar de tus canciones. Canciones que, de alguna manera, bien lo decías, hay muchas mezclas, hay muchos sonidos. Y te inspirás, leía, ¿no?, en la ancestralidad. Si hablamos de ancestros, hablamos de antepasados. Lo que a mí me hace preguntarte, entonces, ¿quiénes son esos antepasados? ¿En quiénes te inspirás? ¿Qué son para vos? ¿Y cómo influyen en la música? ¿Qué vos haces? Y, principalmente, con respecto al territorio en el que estamos ahora, yo tengo raíces huarpes y también guaraníes. Y de ahí yo, gran parte de mí, cuando lo descubrí, gran parte de mi identidad se resolvió también. Claro. Y, bueno, también veo nuestros rostros y también tenemos algunos, también, ancestralidades originarias. Y de ahí yo creo que también empezaron a crecer y a, sí, a aumentar mi curiosidad. Y también la curiosidad por el mundo andino. Yo creo que en el mundo andino hay mucha musicalidad y tenemos mucha memoria de esa musicalidad. A veces no nos damos cuenta, pero a veces escuchamos ciertas cosas y decimos, ay, mirá, ¿no? Como, ay, todos tenemos una memoria andina, antepasada, en la sangre, en el ADN. Pero, bueno, principalmente creo que tiene que ver con encontrar realmente cuáles eran las raíces originarias. ¿Y eso es lo que te gustaría transmitir en tus letras, en tus canciones? Sí, no solo eso, igual, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas para contar y, bueno, obviamente puedo hacer música que a otras personas no les mueva nada y otros músicos hacen música para esas personas, ¿viste? Pero, sí, principalmente yo creo que me gusta mucho hablar de la búsqueda, de la búsqueda interior, que es para toda la vida. Bien, y sin saber nada de música, ¿cómo se hace para componer una canción? Ay, vos sabés que hoy he estado hablando mucho de eso. Ay, a ver, ¿cómo se compone una canción? ¿Cuál es tu momento de inspiración también? Ajá, yo creo que para mí componer una canción es permitirse, primero, ser un poco torpe. Sí. Porque no salen las cosas así como, ah, vino la canción y es magnífica. No, creo que hay que sentirse un poco torpe. Y después creo que también es muy importante aprender a no juzgar lo primero que nace y lo primero que sale. Sí. Y bueno, también entender que la música para mí es para autoconocerse. O sea, a veces terminás escribiendo cosas para vos, ni siquiera son para otros. A veces compongo canciones que nunca nadie las escuchó y nunca las van a escuchar. O sea, creo que es un lugar personal. Es como cuando uno está en un momento de desborde y escribe en una hoja lo que le pasa y lo guarda en el cajón y nunca más lo abrió. Listo. Creo que es eso, ¿no? Un lugar de conocimiento, de autoconocerse. Está bueno porque de alguna manera rompe con algunas estructuras que estamos escuchando tal vez en palabras de otras personas. Como que vos venís a romper un poco con ese mensaje de, che, no, pará, se puede ser un poco torpe. Y es la primera vez que lo escucho y me gusta. Y aprovechando esto que mencionás, me gustaría también saber, vuelvo a insistir con esto. Hoy Francisca solista, versión solista. ¿Qué cosas notás distintas o qué cosas te permitís siendo Francisca solista que tal vez no en Francisca en conjunto, en una banda? Principalmente que no tengo que consensuar. No tengo que consensuar mi identidad, mi forma de ser. Creo que los colectivos y lo comunitario tenés que consensuar identitariamente y la proyección, todo, con otras personas. No tengo que consensuar con nadie. Bueno, sí, excepto con Cata, que es mi manager, que es con la única que tengo que consensuar cosas, pero... Y con vos misma también, porque hay que consensuar con uno, ¿eh? Sí, sí. Realmente yo creo que te da mucha libertad y además me pasa de que me agarro la guitarra y me voy y a donde vaya yo ya puedo hacer. Bien. Y a veces en los colectivos es sin alguien, es como que todo cambia, ¿viste? Bien, y... Bueno, no, va, igual. No, yo quería en realidad, porque tiene que ver con esto, Cruda, tu disco, es un disco que de alguna manera es un manifiesto de sinceridad, de autoconocimiento, de cómo nos percibimos o te autopercibís. Entonces me gustaría saber qué cosas tal vez de vos, pueden ser obviamente impersonales, que terminan de alguna forma influyendo en la forma de hacer música que tenés, ¿no? Pero, ¿qué cosas te cuestan aceptar de vos misma, quizás, en este manifiesto de sinceridad? Y yo creo que lo más difícil es que pensar que tu música la van a escuchar. O, bueno, en la industria musical eso es lo que más te cuestionás, como si esto alguien lo escuchará, alguien le va a interesar. Y, bueno, de todas formas creo que el autoboycott nace en todas las disciplinas artísticas, ¿no? Pero creo que por ahí lo que más cuesta es entender que el arte es un canal para poder transmitir y transmutar cosas personales que ya no tienen que ver con lo estético, lo bello, lo no bello, ¿no? Como que eso es lo que para mí más me cuesta en la música, en la vida hay un montón de cosas más, pero si querés no podemos achar nada. Sí, sí, en la música es. Y contame un poquito, ¿cómo funcionó un poco este autoboycoteo en el disco? Ay, primero que lo grabé y después dije, no, 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 listo, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y qué sé yo. Y después una tiene que ya aceptar que es lo que, además de que tenés que aceptar que es lo que te salió, después también aceptar que es lo que hoy podés brindar, mañana será otra cosa, no sé. Pero también en un momento llegás a decir, bueno, sí, podría ser mil veces mejor, pero bueno, esto es lo que es, listo. Y hablando un poquito, ¿no?, de la repercusión y demás, el tema del público, ¿cómo te recibe a vos Francisca? Ah, y yo creo que cuando toco sola hay mayor intimidad y yo me permito otros tipos de mensajes también, por esto mismo de no tener que consensuar, el mensaje también, cuando estoy con espagueti tengo que consensuar mucho de lo que hablo, de lo que digo, si les representa, si no les representa, pero creo que cuando estoy solista me permito una intimidad y que, bueno, nada, ahí entran otros tipos de mensajes, otros tipos de lenguajes también. Me gusta que mencionás esto del mensaje, mensaje que de alguna manera pronto lo vas a dar en tu gira, y está bueno porque uno dice gira y uno ya piensa que, no sé, se va a ir del país, que va a ir por toda la Argentina. Y me gustó la parte donde leo que de invierno al sol, o quiero estar bien, de invierno al sol, va a ser en Mendoza, digo, o por lo menos va a iniciar acá, de local, vamos a jugar de local. ¿Cuál es la propuesta que tenés pensado para esta gira? Me gusta mucho la idea de acortar las distancias cortas, uno piensa en San Martín y dice, uy, San Martín, piensa en Tunoyán y dice, uy, Tunoyán, la Valle, uy, la Valle, son 30 minutos. Y, ¿no? Como que eso, creo que eso es lo que a mí me más me ha dado como curiosidad, decir, che, pero ¿por qué acá es cerca y media hora ya en Egipto? Claro, sí. Pero vos vas a Buenos Aires y vos vas a un toque y la gente se toma dos bondys y un tren para ir a un toque una hora y media. Y allá no es lo mismo. Yo creo que es porque allá la ciudad es más grande, entonces vos seguís estando en ciudad. Entonces vos acá ya empiezas a entrar más al pueblo, estás más en la ruta. Entonces ya hay otra idea, ¿no? Pero bueno, más que nada me interesa mucho eso, conocer el mapa mendocino, conocer los cantores y las cantoras mendocinas. Creo que hay mucha diversidad y muchos artistas y Mendoza nacionalmente es un lugar de foco también. Nacen muy buenos artistas en Mendoza. Repasemos fechas, obviamente, ¿de qué estamos? Por ahora vamos a mantenernos en... Lo que se pueda decir también, sí. Ajá, vamos a mantenernos en... Ah, bueno, me gustó. O sea, atente entonces a las redes sociales de Francisca, que ya me la aprendí. Francisca, Francisca, Francisca. Tres veces. No hay forma, tres veces. Es como, hay que invocar a Francisca. Claro, literalmente. Bueno, el tres es un número sagrado, es un número que... Es un número potente. Potente, ojo, ¿eh? Quien te dice también de alguna forma te da suerte. ¿Pencionabas algo de esto de qué importante, digo, Mendoza para los artistas? Que hay buenos artistas, hay buena música. Por aquí, ¿no? Le han pasado muchísimos. Y está bueno porque por ahí es cierto que, no es el caso de todos, pero se los reconoce más afuera que en su lugar. ¿Cómo ves eso? Yo creo que tiene que ver para mí con el alcance, ¿no? Como que todo termina en Buenos Aires, y para todo, ¿no? No solamente para la música, ¿no? Como que todo termina en Buenos Aires. Y si sucede en Buenos Aires, ah, bueno, ya en la provincia está buenísimo. Claro, esto de que Dios está ahí. Claro, Dios atiende en Buenos Aires, sería. Pero yo creo que tiene que ver con el alcance. Generalmente nos terminamos acercando a los artistas que tienen muchas escuchas. Y si no tienen muchas escuchas, no son buenos artistas, ¿no? Como que todo termina un poco en esa numerología también. Pero bueno, cada quien, creo que los públicos tienen sus distintas inclinaciones. Y hay gente en Mendoza que le gustan muchísimo las bandas de Mendoza. Y apoyo un montón. Y hay todo movimiento mendocino, si quiera o no, que va y apoya a los artistas locales. Claro. Y justamente hablando un poco de los artistas locales, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinás? ¿Hay un cambio? Ponele, hace 10 años atrás, ¿costaba más insertarse en el mundo de la música que ahora? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que ahora hay más versatilidad en las cosas oficiales, ¿no? Como que hay un escenario oficial y los demás ya no existen. Ahora ya cada gente se va armando su nicho. Claro. Y vas a un boliche. Su peña, su jugo. Y de repente en un bar y ya está como más descentralizado. De cierta forma. Pero sí, yo creo que hay un montón de artistas que se generan sus propios espacios, sus propios sellos, se producen sus propios discos, se producen entre ellos mismos en conjunto, se comparten músicos entre bandas. O sea, hay muchísimo. ¿Y crees que las redes sociales son un fuerte para los artistas? Sí. Claro. Ampliamente. Un herramienta de difusión, sin duda. Sí, totalmente. Bueno, esta también es una herramienta de difusión. Esta es muy, muy. Una herramienta. Una herramienta. Una herramienta de difusión. Ya de paso, obviamente, nos vamos a hacer autobombo. ¿Por qué lo menciono? Espacio. Se me viene a la cabeza. Este justamente es un espacio, entre otros tantos, para que vos también visibilices tu música, te hagas escuchar. Si vos tuvieras que elegir dos canciones de tu repertorio para darle un mensaje a la gente, ¿cuáles serían y por qué? Ahora me gustaría interpretar Busco, Busco, me se llama la canción, porque me gusta la canción y porque siento que son cosas que alguien ha podido sentir en algún otro momento. ¿Y otra? Sí. Ay, no sé, ahora no voy a pensar. Bueno, la vas a pensar. Eso. Porque por mientras nos vamos escuchando Busco. ¿Te parece? Dale, vamos a un corte y un chiquitito. Y ya venimos con más. Buenas tardes. Tuve que sacar penas para verme. Decirme las verdades que me duelen. Y entre en pleno quebranto, de a poco fui callando. En el silencio, en el silencio pude escucharme bien, cuando no me encuentro, es cuando no me busco, y si no me encuentro, es porque no me busco, no, 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 no. No hay brújula marcando cardinales. No hay brújula marcando cardinales. Y a una silla de El Paso, de pronto voy andando. Voy labrando, no, 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 no. Voy labrando hacia donde lleve, cuando no me encuentro, es cuando no me busco, no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.